¿Quieres saber algo de las clases? ¿Me los deberías tomar algunas? Pues, precisamente ahora estoy comenzando con este grupo y yo soy el asistente del maestro Tato y no tratan de regresar pero si quieres, puedes entrar y puedes tomar la clase de ritmo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uno, arrebato!